Un día, yo sin ti... Ven aquí tía, él lo va a hacer. ¡Pero Andrina! No me importa tía, él lo va a hacer. ¿Vas a vivir en su casa? No, él... Él me va a mandar lejos. ¿Qué pasó Andrina? ¿Por qué cambiaste? Que yo no puedo seguir así tía. Yo no puedo seguir así. Pero mi amor... Ellos fueron los que vinieron a tu padre. ¿Cómo te vas a ir con ellos ahora? Tía... Yo no puedo vivir más así. Otra. Yo voy a ser otra. Porque justo Corona a mí no me compró. Y no me va a comprar nunca. Porque ese dinero que él me va a dar es mío. No es un regalo, es mío. Es un pedacito de lo que me corresponde por ser la hija de Alma Rosa. Pero bueno... Eso ya no... Ya no importa. Andrina... Cuando yo... Me quedé con mi mamá... Andrina... Escapado. No. Que él tenía permiso. Señor... Ese hombre es descapado. Yo no doy ni un centavo por su vida. Estuvo aquí... Andrina. Se acabó. Se acabó. Se acabó y vino. A verme. La suelma era enseguida perfecta, señor. Sí, que recoja esto inmediatamente y que quede como estaba antes. Enseguida, señor. Permiso. Esto es mala suerte. Mala suerte. Ay, perdón. Me dijeron que entrara. Ah, sí, yodo. Di instrucciones en la puerta. Cuidado, no se vaya a cortar esos vidrios. Ah, bueno. Si quieres lo ayudo. No, no se preocupe. Escúchame una palita, una escubita. Ya está. No se preocupe. Ahora viene la muchacha de servicio y lo recoge. Lo único que lamento es el aeropuerto. Señora León, ¿quiere que hablemos aquí? Bueno, doctoría, don Justo. Si algún extraño sabe yo sin ti. ¿Qué fue? Nada. Te hablé de ese tipo y te pusiste al mal. No sabía. ¿Qué? Divídelo. Endrina, ¿qué razón no puede tener ese malandro para decir que ese carricito es hijo suyo? Algo tiene que estar pensando, ¿no? Mira, déjalo así, tía. Déjalo así. Epa, Endrina, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando, chica? Mira, yo... Yo no sé por qué él dice eso. Y además, a mí no me importa. Yo te lo dije, yo... Yo lo que quiero es irme de aquí. Eso es lo único que me importa. ¿Qué pasó alto con él, Endrina? Nada. Déjame, tía, déjame. Yo te dije que nada. Eso... Eso no importa. Eso no importa. Epa, nada. Ay, tía. Ay, tía, perdóname. No, 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 no. No... No, de ninguna manera, mire. Perdóname a usted a mí. Tú eres libre. Él es libre de hacer lo que quieras. Yo sé que tú quieres olvidar, mi amor. Olvídate de ese niño. Mi mamá se encarga de ahora, ahora de él, y yo me encargo después, y él nunca va a saber que es algo tuyo. No, mamá, mamá, mamá. Mira, tía. Mira, mi dinero nunca le va a faltar. Olvídalo. Olvídalo, mi amor. Tú tienes que volver a hacer lo que eres. Una niña bella, que estaba por convertirse en dama. Tú, te vas a olvidar de todo esto. Te vas a olvidar de la basura. Demasiada basura. Tú, desde el principio, no estabas hecha para esto, mi amor. Sé tu... Lo que... Doctor Montero, no pierdas su tiempo. Endrina ya habló con su tío y está totalmente de acuerdo con él. ¿Qué? Endrina ya no necesita más de sus servicios. Ella va a hacer lo que el señor Corona le ordene. Eso lo veremos. Yo voy a estar, mi amor. Yo voy a salir de ahí. Eso jura Lutillo. Yo pronto podré ayudarte. Y lo voy a hacer. Y vas a vivir como una reina, ¿sabes? Vas a vivir como una reina. Vamos, madre. Sé tú, mi amor. ¿Entonces? ¿Entonces? Pronto me iré, Lila. Te aparto bien. Lila. Si una persona tiene un hijo, una mujer, de repente, de repente duda, y piensa que una persona distinta a la que cree, es el padre. Del niño. Del niño. Contéstame. ¿Cómo podría ser esa persona? Para saberlo con exactitud. Ella... Eres tú. Contéstame. Bueno, no es fácil. Sé de una prueba, o he oído hablar de una prueba, pero no es exacta. Si quieres, averigo. No. No. Cuando tenga tiempo, yo misma lo haré. Yo misma. Ya volví. Me oyen todos. Mauricio Gómez volvió. Me oyen. Volvió por sus propios pasos. Votado. Puesto en su sitio. Te callas. ¡Pero lo juro! ¡Juro que ahora va a ser distinto! ¡Juro que ahora nadie me va a tratar como a un perro! ¡Juro que ya nadie me va a despreciar! ¡Lo juro! ¡Lo juro! Vamos a ver quién puede más, emperatriz. Vamos a ver. Aforestarse al circo, el que vive en la esquina. Pregunta por ti. ¿Y mamá, mamá? Debe llegar como a las nueve. ¿Él está en la sana? Sí. Ay, dile que venga. Es que él me va a hacer el favor de arreglarme el enchufe de la máquina de escribir. Es que está flojo. Me tienes que decir que sí, Francisco. Tú me tienes que decir que sí. Él me va a decir que sí. ¡Buenas! ¡Buenas, Francisco! Francisco, necesito que me hagas un favor. Pero un favor bien grande. A ver, ¿qué será? Primero que no le digas a nadie lo que te voy a decir. ¿Que no le digas a qué? Necesito que me prestes tu equipo de fumigación esta noche. ¿Y por qué? Bueno, porque necesito fumigar. ¿Aquí en la casa? No. No, fuera de la casa. Mira, Francisco, por favor, no me digas que no. Tú me acompañas. Tú me acompañas al lugar donde yo voy a ir. ¿A fumigar? ¡A fumigar, Francisco, a fumigar! Ese es el lugar donde yo voy. Hace falta una fumigación urgente. Hay ratas, cucarachas, alacranes. Ay, Francisco, por favor. Por favor, no me digas que no, Francisco. Mira, yo sé que es tu empleo, pero... Está bien, está bien. Está bien. Indrina, estuve hablando con tu tío del señor Justo Corona. Y él me hizo un planteamiento... Ya lo sé. Él quiere hacerse responsable de ti y está haciendo los trámites para que tú salgas de este centro por la vía legal. Pero... Ya sé, ya sé. Siempre hay un pero. Lo que pasa es que la doctora Meléndez no me quiere dejar ir. Indrina, no tengo ningún inconveniente. ¿Y entonces por qué me tienes que ir encerrada? Estás aquí por varias razones. Primero, porque eres menor de edad. Ya me falta poquito para cumplir 18 años. Y porque no tenías a dónde ir. ¡Ángel Urdaneta! ¡Todo para ir! Con permiso. No... No había podido venir antes. Yo quería agradecerle todo lo que me ha dicho, doctor. Por todo lo que me ha ayudado. No hay nada que agradecer. Te mandé a llamar porque supe que mi esposa estuvo por aquí. Que habló contigo y yo quería saber qué te dijo. Nada de importancia. Solo quería saludarme y... y nada más. Bueno, pero de todas maneras, ¿por qué no se lo pregunta a ella? Ahora eso es difícil. ¿Por qué? Ya no está. ¿Cuándo vuelva? No va a volver. Estamos separados. Lo siento. Eso... Eso... Eso tenía que ocurrir en un momento. Ella... Por de mí. Por verdad, tú eres la única persona en mi vida... ...que yo he tenido necesidad... ...de decirle que... ...que la quiero. La única. Manuel, ya va, voy a terminar aquí. Ya es tarde, Manuel. Déjame terminar, ¿eh? Tú no te hagas de... ...no te fijas de que esta máquina está dañada. Está fundida. Mira... ...yo no me puedo dar el lujo... ...de pagar a nadie para que me arregle la máquina, ¿me entiendes? Ni tú, que eres mi amigo, me lo puedes hacer. Mi amor, ¿por qué no la vende como chatarra? Mira, tú tienes problemas resueltos. Yo no, Chirino, yo no. Tengo a mi mujer trabajando ahí de... ...de servicio, ¿me entiendes? Por culpa mía. Por culpa tuya, no. ¿Será que tú tienes... ...otra mujer por allí... ...y se está vengando esto? Ahora te va a volar. Mira... ...lo que pasa es que yo tengo que terminar este carro. Tengo que tenerlo trabajando, Chirino. ¿Qué mujer ni qué mujer? No tengo ninguna mujer por ningún lado. Mira, Manuel. Yo voy a hablar con un compadre mío... ...para que... ...te pido un motor nuevo y... ...puedes trabajar. Oye, Chirino, muchas gracias, hermano. Gracias. No sabes cuánto te agradezco. Es un gran favor que me haces tú... ...para que Perfecta pueda descansar, chico. Bueno, señor Corona... ...en todo este tiempo... ...como usted comprenderá, no... ...se lo puede imaginar. No he hecho otra cosa... ...sino pensar en lo que... ...en lo que hemos hablado con respecto a Ester. Señora León, voy a oírla... ...pero permítame que insista en que limpien esto... ...porque... ...no sé qué pasa en esta casa. Con su permiso, ¿sí? ¡Garrido! ¡Garrido! Perdón. ¿Quién eres tú? Yo soy la nueva. Ah, por fin. Porque la verdad yo sola... ...es demasiado para mí. Esta casa es demasiado grande. ¿Cómo te llamas tú? Perfecta. Yo me llamo Gregoria. Pero mira, Gregoria... ...el señor te está buscando... ...porque... ...es que en la sala se derramó una botella, ¿eh? Bueno... Mejor ven acá. Es que... Verás, Napoleón... Necesito un consejo, Napoleón. Usted dirá, señor. Napoleón. Señor. Tú sabes que yo conocí a una muchacha, ¿no? ¿Lo sabes? Bueno... Bella... ...jovencita... Napoleón, ¿tú qué harías con una muchacha... ...bella y jovencita? Yo haría de todo, señor. Pero Napoleón... ...si esa muchacha te dice... ...que está... ...enamorada de ti... ...¿tú qué harías? Me lo creería, señor. Me lo creería todo. Me lo creería todo. Ay, perdón. ¿Pero cómo se va a enamorar... ...así en una sola noche, Bruno? Porque usted también... ...yo, señor. Ajá. ...a fue negro. ¿Tinto? No... Lo que quiero que me digas, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debe hacer, señor, es comportarse como un hombre. ¿Y Emperatriz? ¿Qué hago con Emperatriz? No decirle nada a la señora Emperatriz, nadita de nada. Porque si la señora Emperatriz se llega a enterar... Ya, ya. Usted me dijo, señor, que no abusara de la confianza, pero... Permítame decirle que estos días anda usted al hebre estado. No. Es que... Desde que esa muchacha me dejó en el restaurante. ¿Lo dejó? ¿Y desde cuándo hayan los chidos detrás de los perros? Y es que yo le dije que no puede ser. Y definitivamente esta relación entre tú y yo no puede ser. ¿Qué fue lo que usted le dijo exactamente? Ay, Napoleón, yo no me acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque depende de la forma como se lo haya dicho, la muchacha regresa. Bueno, mira, yo... Yo le dije algo así como... No puede ser. Yo soy un hombre casado. Cualquier relación entre tú y yo no puede ser. Yo... Yo estoy casado. Tú no lo puedes querer. Pero tú no lo puedes. ¿Qué es? Sí, yo no pienso nada, señor. Lo que ocurre es que yo le estaba explicando a Napoleón el caso de un amigo mío acerca de... ¿Verdad, Napoleón? Napoleón, arranca. Sí, señor. Y usted, Rocío, si mi mujer no llama, usted le dice que anoche usted y yo estuvimos en el aeropuerto esperando a un representante japonés. ¿Está bien? ¿Está bien? El señor Yakaguasaki. No. No, no, ¿qué señor? ¿Qué? No, Yakaguasaki no. El señor... Kawushaki. No. No, ¿qué tal? El señor estaba... Kawushaki... Kawushaki... Dios mío, ¿cómo era que se llamaba? Eh... Ah, ya. El señor Yakamoto. ¿Está bien? Yakamoto. ¡Buenas! ¿Usted quién es? Fumigaciones B, X, Y, N. Terminamos todo lo que sea en nuestro alcance. La última vez que hablamos de usted... Sí, es que... Era distinto. ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo... Emperatriz... Don Hurtu, disculpe, pero es que... A mí me gustaría que... Que usted hablara con ella. Y que usted mismo le dijera. ¿Quién soy yo? Buenas noches. Don Justo, me dijo la nueva empleada que... Eh, que recoja eso, Gregoria. ¿Me está viendo? Muy bien. Permiso. Bueno, don Justo. Este... Piense lo que hemos hablado y... Bueno, y usted decide. La verdad es que lo mejor que yo puedo hacer... Es irme de esta casa. Perfecta. ¿Usted como que está hablando sola? No, Garrido. Lo que pasa es que... Bueno, usted sabe que a veces uno habla con uno mismo. Bueno, está bien. Le venía a decir que la cena está allí. ¿Usted no va a cenar? Se la dejé servida. Sinceramente, yo ni siquiera hambre tengo. ¿Qué le pasa, perfecta? ¿Qué significa esa maleta? Que me voy de esta casa, Garrido, que no trabajo más. ¿Cómo es eso? ¿Se asustó por lo que le dijo don Justo? Lo que pasa es que... No sé. Mire, él parece bravo, pero no tanto. Aparte, lo que pasó fue culpa mía. La verdad es que yo creo que yo no sirvo para esto, Garrido. ¿Cómo no va a servir? Si yo le he visto trabajando. Aparte, usted me agrada. Y usted es una buena persona. Gracias, Garrido. Pero yo estoy... Yo estoy acostumbrada a otras cosas. Mire. Don Justo va a viajar. El trabajo va a ser muy poco. Lo entiende, se lo agradezco. Dígame una cosa, Garrido. La señora que estaba en la sala ya se fue. Yo creo. Bueno, entonces vaya, cene, que yo me voy a encargar de la comida de los pejos, ¿sabe? Quiero que lo piense bien, señora León. No quiero ir respetarla ni pasar por encima de usted. Está bien. Yo lo llamaré entonces. Buenas noches. No, no, no se me vaya. De casa de Justo Corona no se va la gente sin recibir algo. Ay, pero no sé, pienso que es como muy tarde. Será demasiado tarde, pero tengo un coñac maravilloso. No me lo puede despreciar. No me lo desprecie. No, claro que no, al contrario, eso es un halago para mí. Ayer me llegó una botella, un coñac especialísimo. Se lo ofrezco porque es maravilloso. Además, tiene el nombre del chofer de su esposo, Napoleón. Siéntese. Gracias. Permiso. Hola, ¿qué son? Hola, ¿de qué, chico? Te estoy saludando. Mira, vete, vete de nuevo y escápate de la cárcel y me vienes y me hueles y me saludas de nuevo, pana. Hermoso, bello, fue lo que hiciste, chico. Perdona, mi hermano. ¿Qué hermano era, Mauricio? Esos tipos me agarraron y me dió hasta por la cédula, pana. Mira, mira cómo me pusieron el ojo, chico, ¿no? ¿Qué te pasó? Nada, pana, nada. Unas chamas vinieron para acá, para el hotel. Bien chévere, ¿no? Entonces me llamaron y tal y me dieron una sobajita en el ojo. Eso fue lo que pasó. Yo estaba paseando por la piscina y ellas llegaron. Eso fue lo que pasó. Más nada. Perdóname, de verdad, perdóname. Mira, Mauricio, tú vienes. No me dices nada, pana. Te me vas así, vienen estos tipos y yo no sé qué decirle. Oye, dime, papá, ¿yo estás catado, pana? No lo pensé, cazón. Yo lo único que quería era salir de aquí. Mientras menos supieras, mejor. Mira, Mauricio, yo no te entiendo, pana. Tú vienes y matas el tigre. Después le tienes miedo al cuero. Te vas bien, pana, no sé, hermano. Ya no me voy más, cazón. ¿Para qué? Yo ahora quiero andar derechito. Ni para el patio quiero salir. ¿Fumigación es qué? B-X-L. ¿A usted no le avisaron? No, a mí no. ¡Ah, caramba! Esta tarde llamaron y pidieron otros servicios. Ah, eso debe ser por lo del azúcar. ¿Azúcar? Sí, la que regaron allá adentro en la oficina. Ah, sí, por eso mismo. Pero yo la recogí y a mí nadie me informó de ninguna fumigación. ¿Me permite? Sí, adelante. Sí. ¿Aló? ¿Fumigación es B-X-L? Sí, soy yo. Unidad 25-2. Sí, sí, jefe, estoy en el sitio, pero hay un problema. Al vigilante no le comunicaron nada. Sí, un momento. ¿Cómo es su nombre? Pablo. Pablo Núñez. Pablo. Pablo Núñez. Sí, sí, él se va a encargar. Por si la señora jurada llama a reclamar, usted sabe que él se encarga de eso. No, no, mire, señorita. Yo creo que no hay ningún inconveniente en que usted fumigue. No, jefe, ya el problema se resolvió. Sí, sí, este es el último lugar. Yo después voy para allá. ¿Cómo no, jefe? Sí, señor. ¿Y qué? Fui que a verla, ¿no? Sí, la vi. Pero ya no es la misma. O a lo mejor es lo que siempre fue y el equivocado soy yo. Mire, ¿y qué pasó? Pasó que ella es una niña rica y yo soy un pobre. Eso pasó. Casón, perdóname esos golpes que te dieron. Yo... Mira, yo estoy dispuesto a hacer algo, no sé, meterle un pie, darle una patada a un guardia para que me pongas igualito. Déjate de lo que eres, chico, déjate de lo que eres. Lo que veo es que... De nada, Dario, que te fueras, ¿vale? Vi a mi hijo. ¿Y a tú, mi mujer? Claro que es mío. Y se lo van a llevar. Se lo va a llevar una señora llamada Rosalía Barroso. Bueno. Este lugar tiene que estar cerrado durante doce horas. Esto es muy peligroso. Pero yo no sé si deba irme de aquí. Usted sabe, hay cosas de valor y... Bueno, yo cumplo con advertirle. Esto es de mi moto. Es muy... Es muy... Mire, bueno. Entonces, yo mejor me voy para la mezanina. Cualquier cosa que usted necesite, yo estoy ahí abajo. ¿Ok? Ay, emperatriz. Tú no sabes de lo que yo soy capaz. A la sala con dos copas, ¿sí? Sí, señor. Me quitaste a mi hija, Juanetuda. Pensaste que nunca la iba a encontrar, ¿verdad? Que iba a ser tuya para siempre. Bella, ¿verdad? Sí, muy bella. Lamento que haya muerto por culpa de ese miserable. Bueno, uno nunca puede decidir la vida, don Justo. A mí me gustaría poder decidirla. Lo he hecho muchas veces. Siempre hablamos de Esther cuando nos reunimos y eso, pero nunca hemos hablado de las otras muchachas. ¿Cómo están? Ah, he tenido problemas con Endrina, pero ya lo he resuelto. ¿Y la más pequeña, Helenita, cómo está? Ah, Helenita, Helenita está viviendo como una princesa en Los Ángeles, California. En una casa maravillosa. Nunca he visto una casa más bella que esa. ¿Qué? 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 Oh, cool. Te quiero ver en la cara mañana, empeatriz. Perdón. ¿Pero qué ha hecho, imbécil? Yo me puedo recoger con un pitillo. Mire, yo así recogí una vez un poquito de agua de colonia. Y se me va mañana. ¡Mañana por la mañana! Adiós, Enrina. Enrina, don. De ahora en adelante, señorita Lander. Lo último que quiero es ver a la señora aquí. ¿Y por qué no me quieres ver, Coco? No me llamo Diana, señor León. Soy... Esther. Soy Esther Lander, señor Leonides.